Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien y un gusto con un nuevo video para el canal y como vieron el título no es nada fake, aparezco en un directo de Fernas Vlogs si, no es nada fake, si que ya lo digo ya, para que no se clave en todo el video y piensen que entonces si, no ves que aparece un video mío y que lo ve él sino que está en Youtube bien recomendado y le aparece un video mío y lo hago porque es algo que me llamó la atención bastante y que quizás es por eso que ese video es el más popular del canal me entran las dudas, no lo sé, no creo que sea por eso pero bueno, la verdad que me llegó hoy y es un video de hace 7 meses más o menos en el que Fernas Vlogs dice por qué había dejado Youtube o sea que es hace un montón hace tiempo y recién me enteré hoy así que es rarísimo la cosa, pero bueno, quería atarlo al canal y además obviamente no voy a dejar el video tan corto luego les voy a dejar con un Funtraf en el FIFA que dice así que nada, eso, vamos para Youtube como ven acá es un video, un directo de Twitch que obviamente lo resubieron como hacen siempre en el que Fernas Vlogs explica por qué no sube videos a su canal a su canal y sigue a Twitch eso sí, el 25 de Julio, o sea, hace 6 meses estamos en Diciembre hace banda de tiempo, pero lo importante es que lo dijo como ven acá está el coso, no voy a clavarme los 5 minutos no lo voy a clavar a ustedes porque yo por mí los miro pero miren, avanzamos más tiempo a ver, a ver más o menos era por estos minutos a ver, a ver, a ver vamos a ver aparecía por acá por acá aparece miren acá, miren acá, le damos al Play ahí está Fernanfloo viendo comentarios de un video suyo pausamos y que aparece ahí un video de mi canal gente ahí voy a estar haciendo zoom a la pantalla ahora mismo que dice Griesman voy a subirle la calidad porque está en 480 y digamos que no se llega a apreciar de la mejor forma ahí está Griesman explica por qué no festejó el gol PLE Gameplays en una semana 500 mil visitas ni yo sé cómo lo logré gente ni yo sé cómo lo logré como ven aparezco en un directo de Twitch de Fernanfloo Fernanfloo no sé si habrá visto justo el nombre de ese canal pero quizás hasta conoce el nombre de mi canal luego aparece el de Menta ahí también pero bueno aparezco yo que lo importante por si no me creen y piensan que esto es un edit pongo mi canal PLE Gameplays acuérdense del nombre de ese video vamos acá al canal PLE Gameplays vamos a ver si carga ahí está uy que se me reproduce otro video video más popular Griesman explica por qué no festejó el gol y es increíble porque en 5 meses tiene 537 mil y fue lo que prácticamente lo que tiene en una semana y bueno como ven ahí ahí está aparecí en un directo de Twitch de Fernanfloo eso quería comentarles porque me llamó bastante la atención la verdad y bueno ahora para no dejar un video así tan corto los dejo con un footdraft que hice el otro día así que nada nos vemos en el próximo video bye bye y bueno gente como el footdraft es una estafa voy a hacer algún que otro SBC y a ver si yo además yo creo que es un poco más divertido abrir sobre que SBC que bueno vamos a enviar este y a ver si toca algo en el sobrecito no sé si haré el de Arlado porque pide un jugador de la Asha que está bastante cara esta me cuenta secundaria seguramente le dejé el clip de mi cuenta principal a continuación pero bueno vamos a ver sobre 25 mil monedas a ver si toca algo vamos a ver un caminante te pido no es caminante que sea panel por lo menos es panel por lo menos a ver quién es italiano golero de la Juventus do Perin Perin bueno en el 24 de media pero más o menos más o menos no es que es la gran cosa es panel por lo menos porque ya si no nos tocaba para esta o en el horno pero más cuánto vale 3.000 no recuperamos con ese jugador más o menos realmente si me hubiera tocado alguno del Ajax hubiera recuperado un poquito más pero nada la verdad nada si acá estamos en el FIFA tenemos los partidos de primera línea de parida de sido de la UEFA los partidos marquesinos de la UEFA y también tenemos la mejora de la UEFA Champions League que en este caso voy a hacer una si quieren un video haciendo varias ahí lo dejo esta es la aprendizaje que yo usé si no me equivoco a ver a ver 1, 2, 3, 4 precisa lealtad si la quieren hacer sin lealtad cambiar un jugador por ejemplo acá poner uno era Santander y creo que lo logran fácilmente tuve suerte que tenía a todos los jugadores de la L de Vice porque están carísimos así que bueno vamos a enviarlo y esperemos que haya suerte en los sobres a ver si toca algo a ver, a ver, a ver a ver vamos a ver si es caminante no es caminante no es caminante el primer sobre a ver si es bueno por lo menos ni panel ni panel empezamos con el pie izquierdo empezamos con el pie izquierdo Henderson esperemos que toque algo bueno gente porque si no estamos en el horno y dejamos el D3 para el final a ver si hay suerte no hay caminante tampoco a ver si por lo menos es uno bueno es panel eso asegurado a ver quién es italiano lateral derecho del Valencia Pichini Pichini a ver quién es ni panel ni panel esto es una estafa loco es una estafa sobre de 45 mil monedas y no toca ni panel no me va a tocar nada ya te lo digo ya no, no es increíble no, no hay caminante si no hay caminante no, bueno ya está la verdad que penoso penoso Marruecos el central del Atlético ni siquiera es Benatia ni siquiera es Benatia que algo puede valer y sabe 59 de Rit en serio blogisimo la verdad que no hay otra palabra para escribir esto no, no en la B nos vemos en la próxima con un nuevo video bye bye